que es luchar por su familia y yo no quiero dañar a mi hija, te lo juro por Dios de mi vida que es lo que más amo en la vida porque si tú y yo estamos juntos nos vamos a estar matando y no puedes, no puedes tú luchar contra eso, ni yo puedo seguir así discúlpame, yo soy, voy a ser un luchador toda mi vida ¿sí? y eso no lo voy a poder cambiar y hasta donde Dios me lo permita voy a ser un luchador desde lo del doctor él sacó muchos sentimientos encontrados desde corajes, rencores, odios, amor el doctor dijo hagan una relación de todo lo que te molesta y haz una relación de todo lo que te agrada de tu pareja estamos hablando de las cosas que nos... ¿qué te molesta? que me apagues el celular y que te desaparezcas semanas completas o que pidas perdón, como dicen, en lugar de permiso, ¿no? no quisimos hacer de esto algo bonito más que empezarnos a tener conflicto, ¿no? de que él es muy hermético, muy cerrado, no quiere decir nada de lo que hace y a lo mejor, pues, oye, yo no lo veo, no platico con él algo que me molesta muchísimo son las mentiras y yo tengo mentiras 24 horas al día ¿sí? es que tú siempre hablas y a mí no me das ni siquiera la más mínima oportunidad de hablar ¿sí? pero irá tan fácil como eso si no crees en mí, aquí está ¿sí? si no crees que yo soy el amor de tu vida, ahí está ¿sí? 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 y con eso tan fácil y con más ¿sí? porque él vio que yo también me quité el mío, le dije, ah, perfecto ese día así exploté y de plano fui yo el que le dije que ya no quería más prefieres huir del problema que enfrentarlo y solucionarlo búscate a la persona que te haga feliz mi mayor sueño era ser modelo mi vida va como hacia abajo y los hombros y los brazos hacia acá cuando terminas algo, empiezas de ceros yo necesito ver tu cara ¿me la quito o no me la quito? El Luchador, segunda temporada miércoles a las 10 de la noche por A&M